En la pista, lote número 67, son 11 machos de ceba. El peso total para ellos es de 3.440 kilos. Peso promedio para cada uno es de 313 kilos procedentes de Puerto Boyacá. La base es de 7.000 pesos por kilo, pesados a las 1 y 34 de la tarde. Lote número 67.